Y en el altiplano, el Instituto Nacional de Estadística e Informática confirmó que la región es la quinta más pobre del país. La población en extrema pobreza se ubica mayoritariamente en zonas rurales. Después que se hiciera público el informe nacional sobre la pobreza en nuestro país, la directora departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Danitza Chávez, confirmó que la región Puno es la quinta más pobre del país, pese al crecimiento económico que señala en todo evento, el presidente Alan García. Más de la mitad de nuestra población se encuentra en pobreza total. Esta población no puede cubrir su canasta de gastos básicos de bienes y servicios, especialmente de los no alimentos, en lo que corresponde a vivienda, en lo que corresponde a educación, salud, etc. Solamente logra cubrir sus gastos de alimentación. Estaríamos hablando que cerca o alrededor de la tercera parte de nuestra población se encuentra en extrema pobreza. Bueno, tenemos el departamento de Huancabelica principalmente, que tiene más del 77% de su población en pobreza total. Luego está el departamento de Huánuco, de Apurímac y de Ayacucho. Así mismo se corroboró que la provincia de Sandia es la zona donde se ubican los poblados que presentan mayor índice de extrema pobreza. Estas cifras contrastan con los anuncios de los gobernantes nacionales y regionales, que señalan que están trabajando por los más pobres de esta región. Nosotros tenemos una encuesta nacional de hogares que es permanente. Esto que significa año tras año se va recorriendo de acuerdo a la muestra y las viviendas que han sido asesoradas para poder tomar información socioeconómica, demográfica y también de opinión sobre gobernabilidad. Esta encuesta no solamente permite medir las condiciones de vida y de pobreza de nuestra población, sino también diferentes temas que les interesan las instituciones, especialmente educación, salud, los ministerios que están dedicados a poder erradicar el tema de la pobreza en nuestro país. ¡Gracias!